Hola chicos, mirad que me acaba de llegar, mirad que me acaba de llegar, Iron Studios de Pennywise. Mirad la caja, que chula, que chulada, edición deluxe, mirad que chulada, que se puede cambiar las cabezas, porque veo que aquí la cara normal, y por aquí, miremos, veis, aquí la normal, y aquí enseña la lengua, así que nada, vamos a abrir esta maravilla, y a ver, y a ver qué sorpresa nos llevamos, y flotaremos todos, 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 vamos a abrirla, pues aquí tenemos la figurota, mirad que pasada, mirad que chulada, que chulada, que bien hecha esta, madre mía, hostia puta, ay, perdón, mirad los globos, mirad, mirad, el payaso aquí, mamma mía, se ve como un hierrecito, con el pie, y se clava aquí, pero mirad que chulada, a ver, ahora voy a parar la ruleta la fortuna, y veremos bien la cara del payasito, a ver, aquí, mirad, mirad que chulo, a ver si puedo acercarlo un poquito, mirad, que chulo, 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 eh, aquí los globos, la alcantarilla aquí, medio rota, voy a dar a la ruletita, mirad los acabados, esta vez tiró un estudio más sorprendido, eh, mirad, está súper bien hecho, que pasada, el payaso está súper bien pintado, y ahora veremos que se le puede cambiar la cabeza al payasito, los globos aquí, como flotando, pues se le puede cambiar la cabeza, y la cabeza va con un imán, ahora lo veréis, mirad, veis, la cabeza esta, se puede quitar, y le ponemos, veis esta cabeza, pues le ponemos esta, y tiene esta, y esta cabeza, tiene dos, y esto va con un imán, no sé, no sé, a mí me gusta más la de la lengua, lo que está tampoco está mal, mirad, esta está muy bien, los acabados de la cara, y va con un imán, aquí veis, y yo solo lo tengo, que acercar un poquito, y se queda pegado, una maravilla, vamos, esta está bien, pero yo creo que le voy a poner, a ver, mirad, que hay que pintar, y esta también está, muy bien acabada, en general, la estatua, es la caña, es la caña, increíble, esto va a ser una pieza importante de la colección, porque esto de los globos, esto flotando, aquí, que pasa de figura, aquí, mirad, es que mirad, los acabados, el de este material, esta vez se lo han currado, se lo han currado, 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 me encanta, me encanta, me encanta esta figurita, la idea de los globos así, en el aire, esto es la caña, es la caña, vérsela bien, porque es que, pues, la recomiendo 100%, eh, y no es muy grande, y ocupa, poco espacio, y... vale la pena. vamos a ver la cara otra vez qué chulada está muy bien pintada mira aquí en un estudio las caras no me acaban de convencer nunca de la figura, pero esta esta está muy muy bien pintada todo, si, la cantarilla, el agua cayendo, los lobos flotando todo, todo, todo todo en conjunto es perfecto con la cabecita esta por aquí esta también me gusta como la han pintado todo es perfecto se la han curado mucho mucho, mucho, mucho pues nada, espero que os haya gustado este super vídeo porque para mí esto es una maravilla y si os gusta un dedito para arriba y si no un dedito para abajo y suscribiros que es gratis y nos reiremos todos y lo pasaremos bien y nada espero que os haya gustado mucho el vídeo y un abrazo y un abrazo y hasta duguito flotaremos ¡Gracias por ver!